Hola parceros como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y sean bienvenidos en esta ocasión a este juego que se llama Roblos Y hoy me encuentro con el señor Vigos ¿Qué pasa me voy a? ¿Cómo estás? Muy bien Vigos, ¿y cómo estás tú? Esta es la primera vez que te invito a mi canal Ah, yo ya estaba impaciente, tenía ganas de aparecer aquí en tu canal Y si, si, ya era hora, por fin, por fin Y bueno chicos, antes de empezar con el video les recuerdo que si aún no estás suscrito ¿Qué esperas para suscribirte? Suscríbete, activa la campanita y dale like a este video Además no olviden que en la descripción de este video Tienen mis redes sociales y el canal de Vigos para que vayas y se suscriban Y bueno, no siendo más, empecemos con el video No, no, no Vigos, manejas muy mal Vean donde me hiciste sellarnos No, 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 no Pero ha sido culpa tuya, me estabas distrayendo y ya pues, pues me he chocado sin querer Yo solo te dije, mira que montaña más bonita Y tú te pusiste a ver a una chica y nos estrellabas por tu culpa No, 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 así no es Hombre, si me dices que hay una montaña muy chula, pues la voy a mirar, es obvio Pues vamos a tener que irnos a buscar ayuda Vaya, por ejemplo aquí hay un señor y está asustado por el choque Tengo que buscar una de la casa más cercana y pedir ayuda para ver si tienen un teléfono Eh, por allí, ¿no? Por allí parece ser que hay una casa Al otro lado, sí, yo la alcanzo a notar Pero hay que cruzar a esa carretera y se mira un poquito peligrosa Cuidado, cruza, cruza No, cruza, cuidado con los carros Bueno, voy a cruzar yo, voy a cruzar yo Aquí en medio nos atropellan Listo, ya pasa la primera Voy, 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 cruza amigos, cruza Cruza Ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado amigos A ver, a ver, ¿qué dice ese cartel? Dice Siguiente área restringida ¿Qué? ¿A 256 millas? ¿Qué, qué, qué? ¿Area restringida? Eh, no sé ¿Qué crees que sea? Yo voy a verlo Yo quiero probar, pero me da miedo con los Que me pase algo, pero no importa, hay que llegar Cuidado amigos Vi como moriste Ten cuidado, ten cuidado Yo voy a pasar con cuidado esto Tenía, tenía cuidado, pero no sé Como he muerto Lo he rozado, me he matado Mira, quizá tú eres el señor Ah, otra vez, ¿qué dice? ¿De guay? Dice, ten cuidado El agua tiene electricidad Exacto, pues A ver Ah, mira, si por ahí se puede rodear Si por aquí se puede rodear Pues sí Tienes razón, tienes razón Yo estaba viendo el agua a ver si de pronto había un camino Pero no Hay que rodearlo, hay que rodearlo A lo mejor se podía saltar a esa pierna Pero Vigos Pero ven Se lo más rodeado Vigos, Vigos, Vigos Mira lo que dice el letrero Área 51 ¿Cómo que área 51? No, no, no ¿Cómo así, Comedy? Pero será que nos empezó a un teléfono Pero piensan privada la propiedad privada Pero no podemos entrar aquí dentro O a lo sé ¿Pero será que nos empezó a un teléfono? ¿Tú qué dices? A ver, yo le pregunto al guardia ¿Qué, gracias? ¡Guardia! Yo digo que voy a explotarlo Lo voy a explotar, ¿eh? No, Vigos, no ¿Qué tal? Nos llegan los guardias No, Vigos, ¿qué hiciste? No, no, explotalo, explotalo, corre, 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 entra, entra, explotalo tú también Vale, vale, está bien Voy a explotar yo también A ver, a ver ¡Vamos, explotalo! ¡Vamos, vamos! ¡Morice! ¡Te maté! ¡No, Vigos! ¿Qué pasó, Vigos? Acabas de morir No Es revivido, es revivido No se ha visto nada No se ha visto nada A ver, a ver Aquí dice Peligro, área 51 No alcanzo a leer lo demás Así que me imagino que es el típico letrero Pero Es el típico letrero Así que Vamos a hablar con el guardia El agua, el agua Ten cuidado con el agua ¡Morí! Bueno, bueno, no pasa nada No pasa nada Ahí creo que lo intentamos Esto, esto hay que hacer parkour Esto es parkour en la vida real Hay que tener mucho cuidado A ver, a ver Preguntemos a la guardia Si tienes un teléfono Guardia Tienes un teléfono de casualidad Es que no estrellamos A lo mejor abre la puerta Dice, área 51 Tal vez Abre la puerta ¿Con qué abrimos la puerta? Toco abrir la puerta con algo A ver Busca, busca una palanca Un botón Ahí la veo, Vigos Allá la veo, ya la veo Al otro lado, al otro lado Está justo en el otro lado Ve, ve, ve Corre, corre Se activa por los dos Se activa solo por mí ¿Activado? A ver No, no la veo activada ¡Ah, ya has listo! Se ha marido Se me abrió la puerta Corre, 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 corre Antes de que nos pillen Antes de que nos pillen Voy, 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 voy Voy, voy Me toca de pa' el culo otra vez ¡Uff! Pasa, pase ¡Eh! ¡Eh! Suena la alarma, suena la alarma Por aquí, por aquí suena una alarma Ten cuidado Ten cuidado, Vigos Se ha activado el sistema de seguridad Pero ¿Todo esto es por un teléfono? No, no, creo que yo me devuelvo, Vigos No ¡Se cerró! Yo no puedo volver ¡No! Pero, pues Hay que escapar, Vigo Ya no hay otra opción ¡Corre! ¡Eh! ¡Ah! Ori Creo que tienes razón Tenemos que escapar del área 51 Porque Creo que nos han recuestrado Con cuidado, con cuidado Listo, listo El señor dice Eh, el sistema de seguridad está activado Busca otra salida Por aquí miramos Él nos dijo El chico nos dijo Hay que seguirlo Pero ¿Por qué también hay otra gente aquí? ¿Qué extraño? Eh, hola Aquí, por aquí Me desvíe Tengo que desviarse Ah, vale, vale Aquí, por aquí ¡Ah! Morí Vale, vale Debemos cuidarse Debemos cuidarse Sí, creo que lo he pillado Creo que lo he pillado también Listo A ver, a ver A ver, vale Vigos, allá parece que había un teléfono Vamos, vamos ¡Ah, no! Morí Hay que tener cuidado Hay cámaras Hay cámaras también Sí, desde hace rato nos están vigilando Hay que tener mucho cuidado Hay muchos láseres Hay muchos láseres Ve con cuidado, ve con cuidado, Vigos Que no te atrapen A ver, a ver Listo Ven, Vigos ¿Qué pasó? Yo te espero Yo te espero, te espero, Vigos Te he enterrado y morí ¿Pasé? Me mataron por fuera la puerta Jejeje ¿Qué pasé yo? Voy, 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 voy Llego, 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 llego No, no Morí otra vez Pero no es justo Yo ya había pasado Venga, que te espero Que no exploro nada sin ti Que yo tengo miedo Voy, 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 Vigos Llegué, llegué, llegué Aquí hay un señor Dice que Que la puerta Pero aquí hay gente muerta Aquí hay dos personas muertas Mira No ¿Qué habrá pasado aquí, Vigos? Tengo miedo Si es del área 51 ¿Crees que Algún alienígena se los mató? Hay que ir por aquí ¿Una alienígena? Sí Pues puede ser ¿Pero por qué dejó a este vivo? Dice que encuentre la salida La puerta de la salida ¡Ay! Morí Jejeje Eh, no sé Quizá para Para alertar a los siguientes No sé No sé Hay que tener cuidado Que tengo cuidado O que tal Que tal que este sujeto sea una alienígena Sí Está camuflado Podrías ir, eh Sí, yo creo Yo creo Pero eso que estuviera camuflado para Para espiarnos O para espiar a la gente con la que pasa por aquí Oye, me doy, ayútes por aquí, eh Tampoco es muy difícil, compañero Voy, voy, voy Es que me retrocuto mucho Madre mía, el parkour Hay que tener cuidado Eh, al tiempo Al tiempo Al tiempo Aseguidito Pero eso es muy fácil A ver, yo Vale, esto supongo que no hay que todo Hay marcianos Hay marcianos, hay muertos Oh, Dios Hay que tener cuidado Marcianitos, no Vigo, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Vengo, 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 vengo Cuidado Este es un liquidado muy tóxico, eh Muy peligroso Pero yo sigo preguntándome ¿En dónde estará el teléfono? Ah, morí ¿En dónde estará el teléfono? Yo no lo veo por ningún lado Pues no sé Yo creo que el teléfono, pues Estará en un sitio muy oculto, ¿no? ¿Estará oculto? Bueno, está bien Hay que buscarlo para pedir ayuda No, pero Me empujaste, amigos O a lo mejor no hay No, pues No diga que no hay Porque necesitamos ayuda No, que nos estrellamos Hay que tener mucho cuidado Dos mil años más tarde Uf, Vigo Que prueba más difícil Pero por fin la pasamos ¿Está listo para continuar? Si es que yo Cuando me pongo serio Soy el más pro de todo el mundo Vamos, vamos Continuamos ya por aquí Sí, vamos, continuemos A ver, vamos a seguir Eh, creo que Por aquí no creo que sea Eh ¿Por las cajas? Eh, niño ¿Los verdes será que mata? Eh Yo no me quiero arriesgar No quiero pisar los verdes De pronto me mato Eh, se ha abierto aquí algo ¿Qué pasa aquí? No sé Hay una luz Se me veo No hay nada Mira ¿Qué? ¿Qué veo? No hay nada Yo no veo nada más ¡Oh, un alien! ¡Ah! Vigo, cuidado ¡Corre! 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 ¡No! Lo veo Se atrapó un alien Hay que tener cuidado Veanlo, veanlo, veanlo Se muere solo ¿De dónde ha salido? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Se muere cuando pisa eso ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Ahí viene, ahí sale, ahí sale Eso, muy bien, sigamos A la puerta, a la puerta Aquí a la puerta, listo Una escalera gigante, hay que escapar rápido Uff, escaleras, soy de las escaleras ¿Qué tanto nos faltará? ¿Qué tanto nos faltará? Tengo miedo ¿Qué tal nunca? ¿Qué tal nunca escapemos? Dice, no sé qué dice Tú sabes inglés, léeme Dice que sigamos Cuidado con el cemento, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Sí, ya está, ya vale, vale, buena, buena Hay que pasar, hay que pasar con cuidado Me dicen que el cemento te mate instantáneamente Creo que salen obras Bueno, aquí dice que va a venir un minecar Ah, que hay que usar, hay que usar, sí Una vagoneta esta, hay que subirte No, sube, sube, sube Me subí, eso, eso, cuidado, cuidado, cuidado No, no Con cuidado, con cuidado, tú lo puedes manejar Salta, salta, salta Al final tiene que saltar Vigor porque hay lava Muerto Se acabó el camino, tú puedes Ven, ven, coge otra Espera, cojo otra, cojo otra, voy, 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 voy Vale, vale, vale Aquí te espero, aquí te espero Con otra vagoneta Mientras mi caballero duca Baja, va, tú puedes Manezala con cuidado que no se te vaya a voltear Salta, 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 salta Eso, muy bien Vale, lo tenemos ¿Por aquí arriba? Hay que subir, hay que subir, sí Sube, sube Sube, sube Hasta las nubes A ver, a ver Listo Uff Uy Porque hay todo esto en el área 51 Esto es muy peligroso, eh Sí, eso es lava hirviendo Pensé que no había nada ahí No sabes saltar, eh Es que tenés cuidado Es que no mire eso porque estás tú encima Yo paso, yo paso, yo paso Cuidado Uno Dice que cuando menos te lo esperes Cuando menos te lo esperes Te puede atropellar una vagoneta Pues a mí no me atropella nada ¿Te ves? Me tiras De un solo Me tiras a la agua Le dije que de un solo lo pasaría A ti te atropella, a mí no Ven, ven, ven Cuidado con los Cuidado con las vagonetas Tú puedes, ahí, pasa Rápido Salta, la piedra No No, estuviste cerca Una tecnidad más tarde Vigo, vio la salida Ok, la salida voy Hasta arriba Allá arriba Pero, ¿cómo hacemos? Eh Creo que Con cuidado, no saltes Yo corrí nomás O sea, un mini hueco Un mini hueco Y me caigo por ahí Mira, la salida está arriba ¿Cómo hacemos? Esto es un cráter Hay que tener cuidado Es un vulcán No habrá que pisar No habrá que pisar La línea de lava Cuidado, cuidado Yo si no Si no la he pisado No la he pisado No, no hay que pisarlas Y la piso Es que no la he pisado Yo ya pase Yo ya pase Yo ya pase y estoy aquí Eh, Vigo Hay tres caminos Tú puedes, tú puedes Vigo Espera, espera, voy Voy, voy, voy Tú puedes Tú puedes No, tú puedes Me vuelvo por ti Tú puedes, vamos Espera, salta que te mueras Si es muy fácil Si puede ser que a mí me gusta Pues Pero, ¿cómo me? Cuidado Salta por la parte gruesa Salta, salta Bien, bien, por fin Ya está, a ver Hay tres caminos Ya los tengo, tres caminos Yo confío mucho en mi suerte Yo confío mucho en mi suerte Derecha, izquierda Y... Izquierda No Va Creo que no era derecha Izquierda, izquierda Bueno Voy a cambiar la táctica Izquierda Es medio, izquierda Medio, izquierda Derecha No, yo pasa por izquierda Dos veces Creo que el primero no importa Por el medio Por la izquierda Y por la derecha Bueno, tienes razón Es por medio Creo que uso muy malo Para pasar los tubos A ver Medio Izquierda Y derecha Listo, listo Ahora me imagino que por el tubo de aquí Por la que arriba Claro, claro, claro Listo, listo Hay que seguir Hay que seguir Por aquí ¿Y ahora? En el laberinto me quedo distinto Corre, yo sigo la luz Por aquí yo veo una luz Yo sigo la luz Ven, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, pero sígueme, sígueme Tú atrás mío Tú atrás mío Por aquí No, por aquí no Por el otro lado No me sigas No me sigas No me sigas Voy a ti, me doy ya Vea por aquí, por aquí Ven, ven, ven Por aquí está ¿Por dónde? Yo mire la luz Una luz al final del tonel Aquí vea No mires una luz en el suelo Sí, aquí, aquí Llegué Ven, Vigos Ah, espera Que te perdió Te perdió Voy por ti Ven, ven, ven Aquí está la salida Aquí hay una luz brillante Me voy ¿Lo conseguimos? Sí, lo conseguimos Pero no, Vigos Las vacas ¿Eh? Las vacas Están siendo secuestradas por los alienígenas Con razón Hay que tener cuidado, Vigos No Hay una cerca No ves la cerca con los chusos ¿Por qué brincas por ella? Ivani Vamos, sígueme, sígueme, sígueme Hay que ir rescatar la vaca que está allá Hay que rescatarla Vea que hay checkpoint 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 Primero el checkpoint No, no, no Y rescatamos la vaca Hay que rescatarla Cuidado A ver No No se puede rescatar Lo siento, Vaca Lo intentamos Pero no se puede Nos vamos Aquí está el señor Aquí está el señor Vamos, vamos, vamos Corre, Vigos Corre, corre, corre Dice Que esta furgoneta Es para irnos Vamos, dice Let's go Let's go Ven, Vigos Vamos Vamos, vamos Let's go Corre, corre, corre A la furgoneta A la furgoneta Sube, sube, sube Sube A salir de aquí ya Por favor Vámonos, vámonos Lo conseguimos Sí Qué bien, Vigos Lo logramos Escapamos del área 51 Sí Pensé que íbamos a morir Vamos, no es más genio Pero Espera un momento ¿Y esto? No sé Este debe ser el final Aquí está acá Nosotros, mira, está mi casa Bienvenido a mi casa Pero No, es la mía La mía es así de moderna Dejé las llaves No Dejé las llaves en el área 51 Creo que tendremos que volver Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Y bueno, parceros Espero les haya gustado este video Si es así No olviden compartir este video Con todos vuestros amigos Darle like Suscribirse Y activar la campanita Y no olviden que en la descripción De este video Tienen mis redes sociales Instagram Twitter Facebook Para que vayan y me sigan Y además No olviden que en la descripción De este video Tienes el canal de Vigos Para que vayan De suscriban Y le den Un buen apoyo Y un saludo de mi parte Y bueno No siendo más Espero les haya gustado Este video Y nos vemos En un próximo video chicos Chao Chao Chau 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 Chau